3-4 Dimu Borgir es una banda noruega de black metal sinfónico con tintes de metal melódico y progresivo Fundada en Oslo en 1993 por los señores Iad Kenneth Alckerson alias Shuro Stiam Tom Toresen alias Chagra Y Sven Atleko Perut alias Silenus La historia de esta banda es algo peculiar ya que como mencioné en un principio Estos tres miembros fueron los fundadores Y a lo largo de su historia han pasado muchos miembros que fueron de suma importancia En el camino de Dimu Borgir para llevarlo a donde ha llegado Y estos mismos miembros han sido los que cavaron la tumba de esta banda Aquí entra un punto importantísimo en el mundo de la música y particularmente en el mundo del metal Que es un género más honesto, abierto y cercano con la identidad musical y personal de cada integrante Y esto los metaleros lo notamos muy bien A comparación de otros géneros que se la pasan reemplazando músicos como si fueran cartas Y dándole solo la importancia al vocalista No digo que en el metal no pase Lamentablemente hay bandas que hacen esto pero son una minoría En el mundo del metal rock una mayor parte de los fans somos lo que se le llama músicos de sillón ¿A qué se refieren con esto? Que por lo menos jodidamente es lo que se le puede llamar un fan, fan de la música metal Sabe tocar una canción en la guitarra o en algún otro instrumento De ahí partimos a gente que tiene conocimientos medios o ya muy altos hasta de manera profesional A comparación de otros géneros que mayormente solo tienen escuchas y fanboys Que no saben lo que están escuchando Por eso como no saben en estos géneros no se exigen a sí mismos en ser más creativos y complejos Y entregar un trabajo de mejor calidad Sino que todo lo contrario son repetitivos, simples y de los mismos temas de siempre No digo que en el rock y el metal no haya fans de este tipo Pero hay una balanza También hay músicos de sillón en los demás géneros Pero son músicos muy limitados a lo repetitivo ¿A qué punto quiero llegar con esto? Que en el metal los fans si tomamos muy en cuenta cada integrante de la banda Y los músicos de sillón sabemos apreciar el trabajo de cada uno Y no nos dejamos guiar por lo que es el de la imagen de la banda El protagonista, el más carita, el guapito y esas mamadas Por eso es importante en este mundo del metal mostrar y ser una banda En fotografías y presentaciones lo podemos ver Y esto lo saben muy bien estas bandas tramposas, mentirosas y plásticas Por eso en fotografías y presentaciones se muestran con integrantes pagados Y no los dejan sobresalir Pero en la música podemos saber qué tan involucrados están en realidad cada integrante en el proyecto musical Hay bandas de todo tipo Las que si son una verdadera banda Y las que tienen músicos pagados Y los que tenemos tantita noción musical sabemos identificar esto Dicho esto regresando a la historia de Dimo Borgir Y sobre los ex integrantes que al salir de la banda Los llevó a una decadencia sonora Los principales dueños de este proyecto como en muchos otros casos de otras bandas No saben ver lo importante que son cada músico Y quisieron atascarse y quedarse con todo O tal vez lo saben pero prefirieron quedarse con el dinero Que hacer arte verdadero Y a la larga afectó su sonido álbum tras álbum Empecemos por el principio Al comienzo la banda era un revoltijo Todos empezaron en un puesto equivocado Shagrad si no me equivoco Comenzó en la guitarra Silenus en el bajo y voz Shudolf en la batería Y Stian Astrat en los teclados Junto con Shagrad Ya que se las da de muy multi instrumentista Pero bueno como decía mi abuelo El que mucho abarca poco aprieta Y bueno hasta entonces Astrat era un músico invitado Y ya con el paso del tiempo Todo se fue acomodando a favor de la banda Y fueron pasando muchos miembros y cada uno de ellos Dejando buenos aportes musicales Al pasar de los álbum se le nota la mejora en calidad musical Gracias a que cada vez más ingresaban integrantes de mejor nivel Y después de tantos miembros y movimientos La banda llegó a su mejor momento Con su alineación más icónica Después de algunos álbums buenos con esta alineación Se vino la maldición decadente de la banda Por querer quedarse con todo el crédito Todo el dinero Y no ver la importancia de los miembros Y bueno no les quise contar la historia a detalle Porque ya hay muchos videos haciendo esto Y mejor les recomiendo que los busquen Los vean y todo ese rollo Lo que nos trae a nosotros aquí Es para hablar de uno de sus álbums Que es considerado por sus fans Uno de sus mejores trabajos Puritanical Euphoric Misantropia Lanzado el 20 de marzo del 2001 Con la alineación más poderosa Que llegó a tener Dimo Borgir Chagra en voz Silenus en guitarra Galder en guitarra Isis Vortex en bajo y voz limpia El señor Nicholas Barker en batería Mustis Pianos Sintetizadores Este álbum viene a ser como el black álbum de Metallica Para Dimo Borgir Es el que consolidó su entrada al mainstream Y también consolidó el hate de la comunidad black metalera Por su cambio de sonido Que en opinión personal Bueno desde un principio Tampoco tenían mucho sonido black metal Pero bueno Si bien esto ya se veía venir Desde sus primeros trabajos En su primer álbum pues Si contaban con un cierto sonido Black metal con una mala producción Riffs en cromáticos Con tremolo picking Y power chords muy básicos Al igual que los ritmos Les faltó ahí rasgueo más rápido En los power chords Y disonancias para sonar un poco más Y disonancias para sonar un poco más Pero bueno Eso es aquí mi opinión Lo que impulsa a este álbum Es el trabajo de los sintetizadores También dándole un toque inusual al álbum Ya que lo que se hacía con este sintetizador Era meter melodías Y normalmente se usa para meter ambientación solamente Entonces ya desde el comienzo Metían este elemento melódico Y esto los caracterizó para sobresalir en aquellos entonces Pues eran pocas las bandas que metían Este recurso Se dieron cuenta que esta fórmula funcionaba Y para el segundo álbum Continuaron con algo similar El protagonismo en los teclados y voz Guitarras no tan resaltantes Solo metiendo suciedad Batería algo básica Y escalas en modo eólico Que transmiten tristeza, melancolía, profundidad y obscuridad Con la entrada de Astonon Y Nagash Para el tercer álbum Ya podemos notar un ataque más agresivo en las guitarras Mejores riffs con un cierto toque trasero Unos sintetizadores con efecto más épico y profundo Que resaltan pero también dan ambientación Mejor producción Ritmos más rápidos Y se le nota un cierto cambio en los modos de las escalas Que empiezan a tomar un toque más épico Para el siguiente material que fue un EPM Con la entrada del extrañado Mustis Podemos notar unas melodías de sintetizador Notas lineales Más dinámicas Más completas Con su armonización en tonos graves Saliendo de la línea de la melodía común Y jugando más con las notas en la escala Digamos como cromáticos Aquí las melodías se sienten en un modo dórico En las escalas Que da un tono oscuro a las melodías Pero con algo de brillo digamos Celestial o no tan tétrico A la composición Un acoplamiento más unido con las guitarras Una producción mejor Pero aún sucia como de garaje Digámoslo así La batería se siente más extrema Con esos blast beats Pero aún en ciertas partes muy básica Para el cuarto álbum Como siempre dominando el sintetizador Con unas melodías algo lineales Pero con otro tipo de armonización En las notas graves Haciendo una melodía diferente a la principal Que se fusionan con la melodía principal Creando una atmósfera muy profunda Fantasiosa, épica Y con unos efectos muy bien seleccionados y nivelados Esto es algo que me gustó bastante de este trabajo Las melodías en tonos graves Tienen un efecto diferente al principal Y aún así se funcionan Muy cabrón Muy buen recurso Y técnica de estos sintetizadores En algunas partes le pone su cremita Como decimos en México Esto quiere decir que se luce lanzando unos cromáticos Jugando por las escalas Como si de un solo de guitarra se tratara Las guitarras se nota que se quieren separar Del sintetizador protagonista Resaltando ocasionalmente con unos buenos rasgueos agresivos Y unos solos algo técnicos Con sus buenos ligados y tapping Pero mayormente regresan a fusionarse con el sintetizador Y en la producción se pierden un poco Aún seguimos con una producción algo sucia La batería sigue con sus bases algo básicas Pero ya le va metiendo en ocasiones su twist En algunas partes simples Buenos black beats Mucho uso del crash ride Para que se escuche el contratiempo En lugar de los hi-hats Que estos se pierden con la producción sucia En producción demasiado reverb En la batería Se escucha como algo que tocaría Lars Ulrich de Metallica Y la novedad de siempre Que se menciona en todos lados La entrada de Vortex Para contrastar la voz de Chagrat Con la voz limpia Y en producción a la boya Le empiezan a poner más trucos de efectos Como delay Harmonización en doble voz Etc Pero que nos entregan en este quinto álbum Que es el protagonista de este video ¿Por qué se eligió este y no algún otro? Si bien como hemos visto Al pasar de cada álbum Iban escalando a buenos pasos A un nivel musical mejor Y para este álbum Llegaron a la cima de su sonido Muy cabrón Pero en lo personal Ya se habían tardado Un chingo Cuatro álbums en serio Pero bueno Esto se debía al desmadre Que traían Con cada cambio de integrantes Con la llegada de músicos cabrones A la banda Como Nicholas Barker S. Crider of Field Isos Vortex Galder Y el cabroncísimo de Mustis Fue como inyectarle esteroides A su sonido Y este sonido Se transformó brutalmente En una bestia salvaje Como un hombre lobo En luna llena Comencemos con una producción brutal Digna de lo que ya eran Una banda de metal profesional Todo se oye increíblemente Muy claro y profundo Tonos bajos Medios y altos Con el nivel perfecto Como debe ser Para no joder la producción Ningún detalle De algún instrumento Se pierde Estos brothers Al estar componiendo Y ensayando Han de haber dicho Joder Esto es bueno Necesita una buena producción Y personalmente Mencionando Lo del hombre lobo Este álbum Me parece perfecto Para son track De cualquier película De horror show Desde el de fantasía gótica Por las excelentes Melodías profundas Que transmiten Y te atrapan Desde un inicio Hasta el horror gore Por las partes heavys Que es una plasta pesada De riffs rítmicos Y doble bombo El álbum Tiene una atmósfera Muy cabrona Y obscura Que te atrapa Inmediatamente Y te lleva A un viaje De película De terror Por los efectos Muy cabrones De sintetizador Y la armonización De la orquesta Sinfónica Un material Muy equilibrado Todos los instrumentos Protagonizan Si solo pones Atención A las guitarras No hay partes Donde baje La calidad musical Y si así Te vas Con cada instrumento Lo mismo No hay partes Malas O forzadas Muy bien pulidas Estas rolas Obviamente Lo más técnico Son los sintetizadores Del mustio Digo del mustis Pero deja muy bien Protagonizar A todos los demás Para el cambio En las partes De las canciones Es donde meten Esos elementos De la progresión En el cambio De tempo A veces Lo ralentizan Y en otras Los aceleran Y cuando lo escuchas Por primera vez Te saca de onda Y te hace pensar Espera Algo anda mal Está forzada Esta parte Pero no Quedan bastante bien Algunos puntos Que no me agradan Del todo Son que En algunas canciones No necesitaban Ser tan largas En algunas Regresan A las partes Principales Repitiéndolas Por tres veces Obviamente Cambiando el final Para darle Cierra a la canción Otro punto Es incluir El cover De Burn in Hell De Twister Sister El cover No es malo De hecho Es muy bueno Pero queda Totalmente Fuera De la atmósfera En la que Te atrapa El álbum Para mi El álbum Termina En Perfection Urbanity Y este cover Te saca De el trance Del álbum Desconozco Si en el CD O LP En físico Este cover Venga como Un song Oculto Pero bueno Yo no lo agregaría En el álbum Digo Esto es Una opinión Personal Me parece Perfecto Que el álbum Tenga Un Intro Y cierre Instrumental Estas piezas Están muy Cabronas Y bueno De manera General Ya no tengo Más cosas Que decirles Sin entrar En detalles De los Instrumentos Y para eso Mejor pasamos A la sección Uno por Uno Por Instrumento Amor El Y Y L ¡Suscríbete al canal!